¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, hoy es mi cumpleaños y la verdad no he hecho nada especial, ahora les voy a contar. Ayer sí celebramos un poquito, hicimos una cena en familia, nos fuimos a cenar a un restaurante. Les dejaré un poquito de esta experiencia con mi familia por aquí, por algún lugar de video. Y bueno, decidí el día de hoy compartirlo con ustedes ya que es mi cumpleaños. Hoy yo me he pasado el día entero recogiendo la casa, limpiando, ocupándome de las niñas. La verdad que fue como un día común y corriente. En otros cumpleaños, mi esposo ha podido pedir el día O, pero en este caso, en este cumpleaños no pudo hacerlo. Pero pasamos el día de ayer juntos, o sea, todo el día juntos y bueno, fuimos a cenar a un lugar para celebrar. Pero nada, no las quiero aburrir con toda esta historia. Simplemente quiero decirles de que, a pesar de que no fue un día de celebración, así como que normalmente uno espera el cumpleaños con cake y cosas, estoy súper, súper agradecida de cada una de las personas, de cada uno de ustedes. Siento que a pesar de todas estas cosas, me siento muy llena de amor, muy llena de felicidad, muy llena de cosas hermosas que hay dentro de mí que no puedo explicar. Y gran parte de eso son ustedes. Es todo el amor, todo el cariño, todo aquello, toda esa energía linda que ustedes me transmiten mediante esto que está aquí, hacen que yo me sienta súper especial el día de hoy. Muchas veces tratamos de llenar vacíos con cosas materiales. Y me doy cuenta que el día de hoy no necesité, no digo que no quiera algún material, que quiera algún regalito o alguna que otra cosa. Que por cierto, mi amiga Cristal, vine a ver un regalito hermoso, súper bueno, se los estaré enseñando muy pronto. A pesar de todo esto, mis amores, me siento súper llena, me siento súper feliz. Y esto es algo grandioso. Ahora sí, mis amores, las dejo con el arréglate conmigo. Si ven algún cambio, es esta peluca que obviamente les estaré haciendo videos muy pronto. De cómo ponérsela, dónde la conseguí y todo acerca de esta peluca, que para mí es muy especial y les estaré dejando saber por qué. Pero eso será en otro video, así que vamos corriendo a ver este video de cómo me arregle para mi cumpleaños. ¡Yay! Y comenzaremos con lo más importante, preparación e hidratación de nuestra piel. En este caso estaré utilizando esta crema de Eucerin, que es para el cuerpo, pero me funciona perfecto porque sobre hidrata mi piel. Ahora pondré un poquito de esta pomada para cejas. Me encanta porque no solo le da color a mis cejas, sino que también rellena esos huequitos y las deja en su lugar. En este caso estaré haciendo mis cejas muy naturales, mis amores, así que no verán unas cejas perfectas. En caso que quieran este tutorial, les voy a dejar el link en el video. Ahora voy a aplicar un poquito de primer para sombras y continuando con esta paletica de sombras de Wet n Wild, que me encantó. Esta sombrita en tono coral tiene como unos pequeños brillitos, pero honestamente no se notan. Pero no importa, no deja de ser súper linda. Voy a estar poniendo poquito a poquito con el pincel y luego difuminando el exterior con una brocha limpia. A continuación pasamos a hacer un delineado bien delgadito, simplemente para contornear nuestro ojito. Queremos darle una forma para que nuestro ojito se vea muy lindo y realzado. En este caso me refiero que voy a hacer un poquito de aletica para que así se vea nuestra mirada más viva. Pondré estas pestañas que me fascinaron, chicas, pero son de una tienda china, así que no me acuerdo dónde las compré porque las pedí hace como un mes y pico. Pero no importa, a mí pronto las conseguiré y les pasaré el dato por Instagram, así que no dudes en seguirme por allá. Últimamente estoy usando esta base de NARS y me parece muy bonita, aunque les prometo, chicas, me dio como unos granitos en la barbilla. Algo que normalmente no me pasa con las otras bases que uso. Así que eso quiere decir que para mí no está funcionando. Pero no importa, da un acabado muy lindo, así que la dejaré refrescar por unos días para hacer descansar mi piel. La voy a aplicar a toquecitos con esta esponjita para difuminar. Muy importante, y siempre lo hago en todos mis maquillajes, obviamente porque yo soy la persona con más ojeras del mundo, voy a poner un poquito de corrector y a la misma vez lo voy a aplicar en forma de iluminador para que estas áreas se vean mucho más frescas y bonitas. Este iluminador corrector que le digo es súper lindo y es muy económico. Es de Maybelline y yo utilizo el tono Neutralizer. Ahora me voy a apoyar de esta esponjita pequeña para difuminar bien las partes más difíciles pegaditas al ojo. Tomaré el mismo tono de sombra que utilicé arriba, solamente estoy haciendo un maquillaje con un solo color y esto lo pondré en la parte de abajo de mi maquillaje. Ahora para esculpir mi rostro estaré utilizando este contorno de Tarte. Chicas, les prometo me salió súper barato, apenas 10 dólares porque lo cogí en descuento. Así que, así que vale la pena a veces estar pendiente a esos descuentos. Voy a difuminarlo perfectamente con esta brochita de pelos suaves hasta que desaparezcan todas las líneas. Y este pelito no me dejó tranquila. Difumina siempre suavecito utilizando la punta de la brocha y obviamente, chicas, hasta que desaparezcan todas las líneas y el contorno se vea perfectamente compenetrado con la base de maquillaje. Llévalo hasta arriba en caso de que tengas una frentota como yo. Si tienes la frente pequeña, obvia este paso. Ahora esto nunca me puede faltar cuando aplico pestañas postizas y es pintar mis pestañitas inferiores con un rímel que las alargue. Para sellar mi maquillaje estoy utilizando una brocha de pelos abundantes y sueltos y este poquito de polvos translúcidos. Me encantan estos muchísimo y, chicas, también son súper económicos. Y bueno, como no les puedo explicar qué fue lo que pasó, porque yo no lo entiendo, hizo borrón la parte donde aplico el iluminador y el labial en el maquillaje. Pero bueno, no importa. Aquí les comparto qué iluminador utilicé. Y el labial fue este de Covergirl, que es un nude precioso. Estaré dejándole todos los links a los productos en la cajita de descripción. Bueno, mis amores, esto fue todo. El outfit que utilicé en este video es de Fashion Nova. Es súper lindo, muy fresco, igual que los zapatos. La peluca, mis amores, les estaré muy pronto haciendo un video de cómo colocar la peluca para que se mire muy natural, a pesar de que son pelucas sintéticas y económicas. Y ahora sí, las dejo para que disfruten de mi pequeño mini vlog. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bueno, es el día antes de mi cumpleaños. ¡Di hola, mami! Y estamos yendo a comer. ¡Es tan linda! Ahí está Antonella. ¡Hola, Nela! Y estamos yendo a celebrar un poquito mi cumpleaños, porque mi esposo mañana tendrá un día de trabajo y no va a poder estar juntos. Entonces decidimos celebrarlo y que así está en la casa. Entonces, mis amores, les gustaría un poquito de lo que sería algo de mi vida privada, quería compartir con ustedes. Espero les guste, espero disfruten. Y ¡bye! ¡Di hola, mi amor! Hola, estoy grabando un vlog para mañana. ¡Hola! ¿Vamos para la dirección de... Ya me pongo la dirección. Tenemos unas bolitas de cangrejo, súper ricas. Unas mimosas para celebrar. ¡Salud, mi amor! Ahora me hemos hecho salud. Estamos esperando por ustedes. ¡Salud! Vamos a ver una frase de lo bonita. ¿De qué? Por 15 años. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, bueno, le digo la pizza a Angie. ¿Te gustó la pizza, mamá? No. ¿No? ¿Y qué estás comiendo? Papita. Ya comí. Tapita y refresco. Amores, yo no pude comerme la comida porque estaba súper picante. Súper, súper picante. Pero igual me la voy a llevar. Le voy a darle a decir que mañana si eso no la voy a comer. Pero yo no me la puedo comer estaba súper picante. Él sí se comió casi toda su comida. Ahí está mi chiquitina. Haciéndole las suyas. Y ahora estoy esperando el tostres. ¡Ten tranquila! ¡Ten tranquila! ¿Ok? Vamos a hacer un tiramisu, mis amores. A mí me encanta el tiramisu. Uno de mis dosis favoritos que fue el tres leche y el flam. Y luego, mis amores, falta una mala velita pero eso será mañana. Vamos a probar el chorizo. ¡Bien! 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 Bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya encantado este video. Y súper feliz de hoy, a pesar de que es el día de mi cumpleaños, estar aquí con ustedes. Lo disfruto muchísimo, muchísimo. Ustedes no se imaginan. Gracias, mil gracias por existir. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes. Les envío un beso súper grande. Y que tengas un hermoso día. ¡Bye!